Bienvenidos chavales, soy Canamelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Este vídeo llevo queriéndolo hacer, la verdad es que, pues bueno, desde que salió esta noticia, ¿vale? De que Ubisoft demandó a Apple y Google por vender Aria F2 Un videojuego que se asemeja demasiado a Rainbow Six Ya sabéis que, bueno, llevo diciendo todos estos días que hoy, no me acuerdo que día, ahora también te digo Porque siempre llevo diciendo, venga, el jueves lo haremos, el jueves lo haremos Y al final, hoy es jueves, así que hoy lo haremos Hoy será el día en el que hablemos de Aria F2 Muchos pasabéis por mi directo diciéndome Caramelo, ya ha salido oficialmente el juego de Aria F2, el juego de R6 para móvil Y yo, compañeros, lo sé, no preocuparse De hecho, Caramelo, ¿has visto eso de Aria F2? Es un Rainbow Six Compañero, subí el juego hace unos 5 meses al canal, ¿vale? Y sabéis que, como esto ya lo veía venir, el tema de que cerrasen Aria F2 Le dije a un suscriptor que me pasara unos clips Pues bien, Hugo Diago, que es así como se llama este suscriptor Me pasó un video 10-17 minutos de él jugando a Aria F2 Ese video lo haremos Mejor dicho, jugaremos, no jugaremos, ¿no? Porque ya el juego está cancelado y os digo por qué Pero bueno, ya era más que obvio Reaccionaremos a ese videito si este video llega a 5.000 likes ¿Vale? Quería hacerlo tal cual así No quería jugar, os digo la verdad Al juego de móvil porque me da una pereza terrible ¿Vale? De hecho, al suscriptor, a Hugo, se lo dije Digo, mira, podría grabarlo tal y cual De hecho, me dijo, pues mira, Caramelo Podrías incluso grabarlo con esto por si no sabes cómo Y yo en plan, ya si es que lo sé, pero es que me da una pereza terrible Aún así me dice, lo pasan a Caramelo Eres un crack, un fiel al figura, igual que yo Dice, toma Y me envió un video de 17 minutos de él jugando Así que lo dicho, si llegamos en este videito a 5.000 likes Reaccionamos ahí al compañero Al crack, al fiel al figura A ver cómo ha salido Aria F2 oficialmente Aunque no le ha servido de mucho, la verdad Porque ha sido cancelado Dice, no es la primera vez que en los videojuegos Nos hemos encontrado con casos en los que unos títulos Se parecen en exceso a otros Hasta el punto de dar la impresión de que se han hecho un copia y pega Eso es lo que debe haber pensado Ubisoft con Aria F2 Un videojuego para móviles desarrollado por el estudio Ejoy Que pertenece a la compañía china Alibaba, Grupo, Holding, no sé qué, no sé cuánto Según podemos leer a través de Bloomberg Ubisoft ha puesto una demanda tanto a Google como a Apple Por vender este juego Al que acusan de ser un clon de Rainbow Six Asegurando que es prácticamente un calco De su aclamado FPS Y en este caso no tengo más que dar la razón Completamente al 100% a Rainbow Six Yo cuando vi por primera vez, en este caso Cómo iba esa beta o esa alfa de Aria F2 Dije, tío, es puto R6 para móvil O sea, no sé qué está esperando Ubisoft Para demandar ya a Aria F2 en este caso Tal cual, o sea, me queda así En plan, digo, es que es una maldita copia Es que es en todo Tanto operadores Tanto sistema del juego Tanto la dinámica Todo era exactamente igual Incluso hasta las pantallas de carga Ahora veremos que eran prácticamente iguales, ¿vale? Dicen, la demanda interpuesta en la Corte Federal de los Ángeles Indica que es una copia al carbón De este Rainbow Six Una copia al carbón, ¿vale? Ya así en plan como curiosidad ¿Vale? Es como cuando tú haces, por ejemplo, aquí Lo que sea, un dibujo Unas letras Lo que sea ¿Vale? Pones justo encima el papel Y con el lápiz empiezas A dibujar Más o menos, ¿vale? Que pasa que con ese grafito que hay encima O con ese grafito que tiene esa lámina de lápiz Pues se hace esa copia ¿Vale? Que prácticamente es exactamente igual que la de abajo Además, ha añadido que prácticamente Todos los aspectos de Aria F2 son una copia Lo que hemos dicho ya, ¿vale? Desde la pantalla de la selección del operador Hasta la pantalla de puntuación final Junto con todos los... Es que es idéntico, tío Y Ubisoft también ha señalado Que los competidores buscan constantemente La forma de aprovechar la popularidad de Rainbow Six Y captar la atención y el dinero de sus jugadores De hecho, la compañía Gala Comenta que Rainbow Six Six Cuenta en la actualidad con 55 millones de jugadores Usuarios, mejor dicho, registrados Y diariamente es jugado por más de 3 millones de jugadores Eso no sé si es de todo cierto, también te digo Pero bueno Es su juego y se lo folletea cuando quiere, ¿vale? Y si dice que tiene 50 y no sé cuántos mil millones de jugadores Jugando en ese momento, pues lo hay y punto La empresa Alibaba adquirió el estudio Ajoy en 2017 Con el fin de obtener una mayor presencia En el mercado de los videojuegos online y para móviles Fue el año pasado cuando se empezó a promocionar Aria F2 en las redes sociales en Estados Unidos Y fue el mes pasado cuando se publicó En las tiendas digitales de Apple Store y Google Play A pesar de que Ubisoft ha notificado a Apple y Google De que Aria F2 está infringiendo los derechos de autor Por el momento ambas se han negado a eliminar el videojuego De sus respectivas tiendas Así que ya veremos en qué acaba todo Pues ya sabemos en qué ha acabado todo, compañero Porque hoy, día 21 Bueno, no sé si ha sido hoy o ayer También te digo Fue ayer, como justo estamos viendo por aquí Ayer 20 de mayo Dice Aria F2 Ha cerrado sus servidores Tras la demanda de Ubisoft ¿Y qué esperabas, Aria F2? ¿Qué esperabas? Primer shooter móvil en primera persona Si es que la madre que los parió El FPS para móviles Aria F2 Ha sido uno de los videojuegos protagonistas De esta semana Debido a que Ubisoft puso una demanda de Google Play Mejor dicho A Google Play Y a Apple Por poner a la venta de este título A la que acusaban de ser un clon de Rainbow Six Siege En ella afirmaban que copiaban prácticamente Todos los aspectos de este Rainbow Six Como la pantalla de selección de operadores Jugabilidad O pantalla de puntuación En cualquier caso El juego acaba de decir adiós Porque los responsables de Aria F2 Han publicado un comunicado En el que han avisado Que los servidores han cerrado para siempre Y por lo tanto Ya no es posible volver a descargar este FPS Que se lanzó en Google Play y Apple Store Ahora veremos esta publicación que han puesto Porque tengo que decir que en ningún momento O al menos eso creo Han dicho en Aria F2 Que han sido Bueno que en este caso cierran por una demanda Simplemente dicen que cierran y ya está Ahora veremos todo eso Porque encima he visto a gente que defendía En este caso Aria F2 Que decía que bueno Es que Ubisoft es una caca Y no tenía que haber hecho eso Está mal que lo hagan Pero es que Rainbow Six Necesitaba jugarse en el móvil Puta mierda es esa caca que iba a decir Tal cual Ahora veremos comentarios de ese estilo Dice A todos aquellos usuarios Que se hayan podido gastar dinero En algo o en calcura De los dos tiendas digitales Todos aquellos que les haya afectado Esta situación tan solo bastará Con que se pongan en contacto Con el servicio de devoluciones De Google y de Apple Según podemos leer En Gaming on Phone En otro comunicado Por parte de Pero tío Has logrado este éxito Gracias a que lo has copiado De otro que ya existía What the fuck Lo único que has hecho es Si ok Cambiar la plataforma Sin dar ningún tipo de No Tenías que haber pedido una puta licencia Si no la has hecho pues al puto suelo Es que es así tal cual Dice Sin embargo Señala que la jugabilidad Ha supuesto una barrera Para numerosos jugadores A la hora de darle una oportunidad A este título Si bien muchos usuarios Estuvieron satisfechos con ella Otros tantos se rindieron En menos de 30 minutos Porque la curva de aprendizaje Les resultó un tanto elevada Así pues El equipo no quiere Que esta experiencia Suponga un problema Y como supone Algo requiere Una enorme cantidad de arreglos Y un completo rediseño Ha preferido poner fin A la andadura de Aria F2 Hasta realizar todas las mejoras Pertinentes A ver Aquí dice que ha dejado Es que tío No es así O sea Prácticamente aquí el tío Lo que hace es reconocer Que hay tantísimas cosas Que son exactamente iguales A las de Ubisoft En este caso Imposible continuar ¿Por qué? Porque es que tío Es una copia exacta ¿Vale? Cuando tú haces una copia exacta De algo Luego quieres O intentas que sea algo diferente Pues no vas a ser capaz ¿Por qué? Porque si a ver Si no tienes ninguna creatividad En ese sentido Para hacer algo nuevo Porque en este caso Ha sido todo copiado ¿Qué esperas? Ahí dicen No, es que hay tantas cosas Que hacer para que no sea Idéntico Que ya no voy a hacerlo Aquí vemos El comunicado oficial De Aria F2 En Facebook Dice Anuncio de cierre Del servicio de Aria F2 Para jugadores Esto fue justo ayer Tipo de lectura Dos minutos Bueno, si lo quieres leer Lo más lento ¿Qué pasa? Tampoco me vas a dejar Terminaremos El servicio de la versión actual A las tal, tal, tal Y aquí están los detalles Sobre la finalización De los eventos en curso Y el reembolso Para aquellos que se han gastado Dinero en el juego ¿Vale? Aquí dice todo el tema Del reembolso ¿Vale? Por si alguien ha comprado En el juego Bla, bla, bla En fin Se ha pagado a través De otros métodos En fin Que te devuelven el dinero ¿Vale? Te lo reembolsan todo Sobre eventos Los eventos finalizan Ta, ta, tal Más de lo mismo Si tienes alguna pregunta Bla, bla, bla Y aquí acabas en plan Tío, acabas de decir Literalmente que cierras el juego Porque sí Tal cual Porque yo lo ¿Vale? Porque no has dicho Que ha sido demandado No has dicho En plan No tienes encima esa No sé No vas encima la cara Para decir Oye, mira Pues hemos cometido un error Nos hemos copiado O bueno Si no quieres reconocer Que has copiado En plan Hemos visto que tiene Bastantes similitudes Con otro juego Por el cual Ubisoft Tiene toda la licencia Tal, tal, tal Y por eso Hemos decidido cerrar Puede ser que en un futuro Hagamos algún cambio De ese estilo Para que podamos reabrir El área F2 No lo han hecho Han decidido cerrar Y ya está ¿Por qué? Porque saben que lo han copiado Todo y ya está Ha sido en plan Hostias que nos han pillado Vámonos de aquí Y con la cara Bien tapadita Devolvemos el dinero Y porque nos obligan Si no Aquí hay más algunos De los comentarios ¿Vale? Y que dicen por aquí Fuck Ubisoft Ubidon't do it En plan Ubidon lo hagas ¿Vale? Todos conocemos a Ubisoft El área F2 definitivamente Copió todo Pero tal vez lo hicieron Porque sentían que la comunidad Necesitaba algo como R6 En el móvil Amigo Las empresas no hacen algo Porque si Las empresas hacen algo Por dinero ¿Vale? Si en este caso Ar F2 fue una maldita Copiada De Rainbow Six Es porque sabía Que iban a sacar Dinero de ahí No porque pensar en la comunidad ¿Vale? Si pensasen en la comunidad Habrían hablado con Ubisoft Para contar con ellos Para decirles Oye Ubisoft Tenemos un proyecto Os gustaría Pertenecer tal y cual Ya que en este caso Vamos a utilizar Vuestro nombre TC Habrían hecho eso ¿No te dan permiso? Pues no lo haces Pero punto Dice La comunidad necesitaba algo De R6 en el móvil ¿Cómo vas a necesitar De R6 en el móvil? Compañero no entiendo Ubisoft Bueno Ubisoft Debería saber Cómo llenar los agujeros En el mercado Pero aparentemente Están mucho más ocupados Tratando de obtener más dinero Con máscaras inútiles De R6 Para hacer el juego Y más Obviamente la verdad Que sí Mejor no hacer nada Y que te robe Alguien que no conoces de nada Tu idea sobre un juego Para que haga un juego De R6 en el móvil Cuando él perfectamente Puede hacerlo ahora mismo Cuando actualmente Ubisoft podría hacer Un R6 en el móvil De hecho Actualmente Como ya sabéis Está el Elite Squad Que es un R6 así para móvil Algo diferente Otra temática Pero no dejaría de ser Con personajes de R6 ETC Porque en este caso Dejar según aquí El amigo Nicolás Zaza Que te copie la idea Ah no es que le gusta el dinero Obvio es una empresa ¿Qué esperas? Que os regale Y sobre el Elite Squad Aclarar que en este caso Está en proceso Es un juego que llegaría A saber cuándo Pero en este caso Es Ubisoft Sería como un R6 para móvil Y no No sería en este caso Como un ARF2 Porque para jugar a ARF2 O para jugar a Rainbow Six Puede tener tanto consola Como tienes PC Sinceramente La verdad Dice Tengo algunas preguntas Volvería ¿Volverás a lanzar el juego Una vez que hayas cambiado Lo que demandaron? Pues exactamente no lo creo La verdad Porque hay tantísimas cosas Que tendría que cambiar Si vuelves a lanzar esto Y no te reembolsamos Aún tendremos nuestros artículos En el juego Porque si reembolsamos Nada Este muchacho se piensa Que va a poder jugar en F2 En algún momento Y acaban de decir Que se van por patas Tal cual Realmente espero Que te ganes de Ubisoft O al menos colabores Amamos el ARF2 No puedo jugar R6 Porque no tengo PC Y mucho dinero Luego llego a este juego Y estoy muy feliz ese día Porque Ubisoft Estás enojado Y por qué no haces la versión Para móvil para nosotros Piénsalo Pues igual está en el proceso Pero no quieren desvelarlo todo Igual el juego viene dentro de un año Año y medio Dos años Igual no viene nunca Igual no les interesa Que Rainbow Six Siege Esté actualmente en el móvil Porque quieren que su público Sea más adulto Tal cual ¿Vale? Si os dais cuenta Porque crees que hacen Solo competiciones en PC A nivel de Pro League Challenger y etc ¿Vale? Porque no hacen eso en consolas Porque igual el público No es el que a ellos les interesa ¿Vale? Hay veces que la gente Solo se pone a pensar en sí mismo Y no se pone a pensar En la vista de los demás ¿Vale? En plan ¿Por qué hacen eso? Coño Pues tendrá algún motivo ¿Sabes? Obviamente Ubisoft ganaría O Rainbow Six ganaría En este caso Dinero haciendo un R6 para móvil Obviamente ¿Por qué? Porque abarcaría encima Todas las plataformas Pero si no lo haces ¿Por qué no quieres? ¿O no lo veis? Hay muchísimos mensajes Realmente Este no sé Este me ha hecho demasiado gracia Ahora dice También lo tengo ¿Por qué Ubisoft? Y luego haces una versión móvil De Rainbow Six Fuck no No jugaré a ese juego Y jodete Ubisoft Chupa mi culo ¿Qué mierda es esto? What the fuck? No sé Hay muchísimos comentarios ¿Vale? Todos son a favor Mira No puedo entender ¿Por qué Ubisoft afirma Que sufrirán Si más personas Juegan en el Rf2? Es una pedazo de mierda Solo uso la computadora Del sistema No sé qué Si tienes una computadora En este caso Del Windows ¿Vale? Si tienes una computadora Con sistemas de ventana ¿Por qué no juego Rainbow Six? Si no quiere aprovechar Esta cuota del mercado móvil ¿Por qué no quiere Que otras personas Ofrecescan? Pues no sé amigo Si he creado algo Y me ha costado mi tiempo En este caso Pago a gente para cada cosa Si era venga un tío Me lo copie todo Y en plan En el juego ¿Por qué? Uy que malo eres Ubisoft Caca Otro play que dice Solo colabora con Ubisoft Y crea un gran puerto móvil De Rainbow Six Siege Jugadores móviles Igual más jugadores potenciales De Rainbow Six Totalmente Es lo que dice aquí En este caso Malik ¿Vale? Que vamos a ver Estás haciendo una copia O quisiste hacer una copia De hecho la hiciste Pero hostias Ahora te han demandado ¿Qué esperabas? ¿Vale? Pues en este caso Lo que les habré hecho Que dice Malik Solo colabora con Ubisoft O en este caso Habla con Ubisoft Y dice Oye tengo un proyecto ¿Qué te parecería Poder colaborar Para hacer todo esto? ¿Vale? Podríamos coger tus ideas Y iríamos a partes iguales En el juego A nivel de ingresos Etc etc No sé mi gente ¿Qué pensáis? Hay un montonazo aquí De cositas sinceramente Pero bueno Lo he dicho Mi gente Un placer Dejadme en los comentarios ¿Qué esperabais? ¿Qué pasara con todo esto? También digo que era algo Más que normal Sinceramente Si estáis a favor De que cierren Arf2 Si no lo estáis Y si no estáis a favor De que Ubisoft cierre esto Vosotros os gustaría Que creaseis algo Y que os lo copiaran Si es para ayudar a más gente Tío Es algo que acabas de crear Tú has gastado dinero en ello ¿Por qué dejar que otra persona Te quite todo eso? ¿Sabes? Mi gente Lo he dicho Un placer Un buen retito De 5.000 likes Para que veamos en este caso Cómo es actualmente Arf2 Bueno antes de que lo cerraran Sinceramente Gracias en este caso A nuestro suscriptor Que nos lo ha enviado ahí Por correo Hace unos 5 o 6 días Bueno si Hace unos 6 días Así Lo he dicho Un placer Un placer En el siguiente video Adiós Adiós